PEGGY 18 ¿Dónde estoy? Tienes derecho a quitarme la vida, pero yo también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Así que tú y tus amigos vinisteis a la isla para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas, ¿no? Pero la gente de la isla ha capturado a tus amigos para venderlos como esclavos. ¿Quieres rescatarlos? ¿Escapar de la isla vivo? Pues escúchame, conozco un par de secretos sobre este lugar. Yo te enseñaré. Bienvenido a la aldea de Amanaki, cuartel general de los nativos y hogar del pacífico pueblo arrakeano. Ruk es un archipiélago formado por muchas islas, pero hay dos principales. Esta es la isla norte, destrozada por la guerra entre los nativos rebeldes y los sádicos piratas liderados por Vaz, el animal que mató a tu hermano y se llevó a tu chica. ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? Los rebeldes han prometido lealtad a la hermana de Vaz, la misteriosa y exótica Sitra. Su deseo de salvar la isla es, ¿cómo se dice? Apasionado. Pero si te ganas su corazón, ganarás a sus guerreros. Bien, la isla sur está gobernada por una tercera facción, los contrabandistas, liderados por el infame Hoyt. Os aso en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Sus hombres dirigen la típica operación de tráfico de drogas y trata de esclavos. ¿Sabes el secreto para que los empleados sean felices? El miedo. ¿Una isla propia? ¡Por la cabeza de Jason Brody! Hay muchos otros personajes en esta selva, cada uno con sus motivos. Así que, cuidado en quien confías. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Ese es Sam. Los suyos son las armas. Y este es su socio en la sombra, Willis, el espía oficial de Rook. Si te llevas bien con ellos, te recompensarán con más potencia de fuego. ¡Entra! La interminable selva requiere muchas horas para explorarla y dominarla. Y más aún, para conquistarla. Piensa en este mundo abierto como en una ostra. Pero recuerda, cada perla tiene su precio. Toma. Dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, o no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... primera vez. Necesitarás un gran arsenal de armas para vencer a los enemigos. Cada una se puede adaptar a tu estilo de lucha. A mí los subfusiles me parecen muy efectivos para el combate cuerpo a cuerpo. Con una sola arma no llegarás muy lejos. Yo uso fusiles de asalto para propósitos generales, escopetas para limpiar zonas, y ametralladoras, lanzacohetes y C4 para hacer explotar vehículos. Arco y flechas te convierten en un asesino silencioso. Añade fuego o flechas explosivas y tus problemas desaparecerán. Mata desde lejos con un rifle de francotirador. O deja que el asunto se caliente con un lanzallemas. ¡Sí! ¡Me encanta este trasto! Cada arma tiene varios accesorios y opciones de personalización. Añade una mira iluminada a tu Z-93, una mira reflex al MP5, o un silenciador al fusil de asalto. Ya me darás las gracias luego. El arte de la guerra habla de la improvisación, amigo. Así que debes aprender la técnica. Adquiere habilidades como la de matar desde arriba, o la de usar granadas. Y serás una fuerza enemiga a tener en cuenta. Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. ¿Así que vamos a luchar allí? Sí. Conquistar la isla requiere de estrategia. Sube a las torres de radio, hackea la radio para ampliar el mapa y localiza los puestos de control. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Cuando tomas un puesto, se convierte en un refugio seguro para nuevas misiones y aventuras. La vida salvaje de Rook Island es distinta a la de cualquier otro lugar del mundo. Con extrañas tortugas, rayas o incluso dragones de cómodo. Con más de 40 especies nativas, alguna tiene que estar en lo alto de la cadena alimenticia. Aprende a luchar contra tiburones y felinos de la selva y vuelve a esos depredadores contra tus enemigos. Despelleja lo que mates y cambia sus pieles por armas o munición. Recuerda que la flora es como la propia isla. Deslumbrante, rara y letal. Somete la naturaleza a tu voluntad. Para crear potentes fórmulas que te ayuden a sobrevivir. Desde curas a recetas, lo necesitarás todo para tener éxito. Te gustará conocer al buen doctor Enhart. Es un poco como un científico loco, pero sabe lo que hace. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Consigue sus recetas y reúne los ingredientes para llenar las jeringuillas. Cada inyección mejora una habilidad diferente. Una inyección de tirador certero mejora tu puntería al disparar. Y una de buceo profundo te permite contener la respiración más tiempo bajo el agua. Preparar cosas solo es una habilidad más. Aprenderás otras ganando experiencia y recibirás nuevos tatuajes de guerrero para mostrar tu nuevo talento. El de Herón es para ataques a larga distancia. El de la araña indica tácticas sigilosas de la guerrilla. Y el de tiburón es para la fuerza bruta. La elección es tuya. Convertirte en mejor tirador, aprender a derribar con movimientos encadenados o dominar el lanzamiento de cuchillos para mostrar tus impresionantes habilidades. El transporte es cuestión de gustos personales. ¿Te gustan las ametralladoras grandes en tu vehículo, como estos jeeps? ¿O prefieres una carrera en una moto acuática? ¿O bien dar caña en una lancha rápida armada? Yo prefiero la rapidez, así que me muevo en ala delta. ¿Viniste a la isla para practicar deporte extremo, no? Pues aquí harás tirolina, ala delta y salto en caída libre. Y cuando el sol se ponga, tus opciones de ocio para adultos pueden ser muy interesantes. En la parte de atrás se suele jugar al póker. Puedes retar a tus amigos a una mano de póker. ¡Un dedo! Cada vez que pierdas. Liar a los nativos en competiciones con premios en metálico, calmar tu ser, y tal vez pasar un buen rato con una chica en bathtub. ¡Eh! Mete, mete, chupa, chupa. En el tema competitivo, el multijugador de Far Cry abre otro mundo enorme para 14 jugadores. La acción tiene lugar en otra isla cercana. El modo tormenta de fuego requiere que cada equipo trabaje para quemar los nodos de suministro del equipo enemigo. Es como capturar la bandera, solo que mojada en mucha gasolina. Puedes usar una especie de gas psicológico que desorienta al enemigo y le impide distinguir aliados de enemigos, así que se dispararán entre sí. Si tus compañeros tienen problemas, usa el grito de batalla para mejorar la salud, velocidad y puntería del arma de todos tus camaradas cercanos. Al final de cada batalla, todos pueden contemplar cómo castigas al principal jugador del equipo perdedor. O puedes ser piadoso si el oponente merece la pena. ¡Gracias, gracias! Y para centrarse más en el juego de equipo, el modo cooperativo es lo mejor. El modo cooperativo se sitúa en una isla diferente, unas semanas antes de que aparezcas. Cuatro tripulantes de un barco con un oscuro pasado han sido vendidos a BAS y quieren vengarse del capitán que les traicionó. Puedes jugar en local, en pantalla dividida con tus compañeros, o en online con hasta cuatro jugadores en cooperativo. ¿Quieres recuperar tu libertad? Entonces elige uno de los seis capítulos de la historia llenos de acción y haz que cada bala merezca la pena. Tendréis que trabajar juntos para acabar con el enemigo. Cada misión ofrece un reto competitivo para lucir tus habilidades. Carreras de quads, francotirador contra tus amigos, o lanzacohetes para practicar el tiro en la línea costera. Pero escucha con atención, amigo. Nadie ha escapado jamás de esta selva vivo. Así que, o aprendes a aceptar los riesgos, o mueres como todos los demás. Tú eliges. Bienvenido a Rook Island. Dispara primero y pregunta después. Gracias. 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 Gracias por ver el video